La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte aplazó este jueves el conocimiento de medida de coerción contra Francisco Manuel Matrillé, ex empleado de la empresa MUNE SRL, supuesto implicado en la estafa a dicha entidad. Será mañana en horas de la mañana, cuando se conozca dicha medida cautelar, recordamos que Matrillé fue trasladado a esta ciudad de San Francisco de Macorís, al Comando Noreste de la Policía Nacional, luego de ser arrestado en el Aeropuerto Internacional Cibao. El ex empleado se desempeñaba como cajero de la referida empresa y está siendo vinculado como parte de las personas que habían ejecutado un supuesto fraude financiero. Mediante comunicado recordamos que la empresa manifestó que sus auditores externos habían recomendado retener los pagos tanto del capital como de los intereses de las cuentas, para evaluar el supuesto fraude. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.